El cielo de esta tierra Han vibrado los estadios Y la máquina ha logrado Que la gente le entregara Parte de su corazón Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul En las vidas deportivas Brillará siempre el corazón Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul Nuestro grito de coraje Entronará en el cielo azul Es mi alma cementera La que vibra toda entera Cuando veo con orgullo A la máquina de azul Entregarse en una cancha Con valor y confianza En la vida y el deporte Para tu fe azul Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul En las vidas deportivas Brillará siempre tu azul Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul Nuestro grito de coraje Entronará en el cielo azul Bajo el cielo de esta tierra Han nacido cinco estrellas Desde Mérida, Tijuana Ha cruzado un rayo azul Han vibrado los estadios Y la máquina ha logrado Que la gente le entregara Parte de su corazón Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul En las vidas deportivas Brillará siempre tu azul Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul Nuestro grito de coraje Tronará en el cielo azul Cruz azul, cruza azul Que tronará en el cielo azul En las vidas deportivas Brillará siempre tu azul Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul Nuestro grito de coraje Tronará en el cielo azul Cruz azul, cruza azul Adelante, cruza azul En las vidas deportivas Y harás el preto azul Cruz azul, el preto azul La vela de los azul